Y dónde están los compadres, las comadres, los novios, los primos, los hermanos, los sobrinos, los compañeros de trabajo. Así es. Claro que sí. Felicidades y gracias por su visita. A nombre del señor Luis. Muchas gracias. Gracias señor Luis. A nombre de la señora Ivonne, gracias por su presencia. Gracias por asistir y ser parte de este bonito compromiso. Por siempre y para siempre. Luis E. Ivonne. Eso. Lo que Dios unió en nombre jamás podrá separar. Hasta la muerte, ¿verdad? Así es, hasta la muerte. Muy bien, vamos a seguir. Ahí está la carga de cerveza. La gente hermosa, la gente hermosa de Puntio. Felicidades, éxitos para todos ustedes. Quiero saludar también a la familia Ramos. ¿Dónde están las familias Ramos? Familia Ramos. Ahí están las familias Ramos. Esa rama. Para la celebración de la chileana, toda la familia Omaide. La familia Omaide. Arriba. Siempre arriba. Siempre arriba. ¿Y dónde están las bebidas? ¡Aquí va a ser besado! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo ser besado? ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Y solta! ¡Y solta, 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 solta! ¡Qué lindo, ¿verdad? Que hermosa fiesta, Dios mío, caramba, nos sentimos nosotros también bien contentos, nos sentimos al gusto de estar con todos ustedes, a la ambas partes de la familia, para el día de la promoción de la enfermería 2023. ¿Cómo se llama la enfermera? ¿Cómo se llama la enfermera? ¡Sameria! ¿Cómo se llama la enfermera? ¡Sameria! La enfermería, por favor, una inyección, por favor, una inyección, por favor, una apoya urgente. ¡Pero bueno! ¡A seguir compartiendo más y más y más latinos! ¡Dios! ¡Latinos! ¡Los amigos de Casamarca! 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 ¡Los amigos de Casamar Los que sufren de prosa. Y no de todo, varones, bienes y nada más. Los que tienen solamente una mujer. Solamente una mujer. Los que son ratones son los huecos. Pero de diferentes maderes. Muy bien, contentos, felices, señoras y señores. Que están con todos ustedes. Y haciendo alegrar a esta bonita pareja. Señor Luis y la señora. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir gozando. vamos a seguir bailando. Levante la mano, levante ya. Levante la mano, levante ya. Levante la mano, levante ya. ¡De aquí, allá! 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 ¡Eso! ¡Aigáte! ¡Signos de grande! ¡Ostima Rico! ¡Iterracia la dice! ¡Signos de grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Nos vemos en el Darkmoon? ¡Todo el Nido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa ventilla, otra ventilla En este momento te conocí Porque el carajo me enamoré El hijo del niño es Voy a mirar tu recuerdo Ay, mi chiquito, me enamoré El hijo del niño te conocí Porque el carajo me enamoré El hijo del niño es Voy a mirar tu recuerdo Ay, mi chiquito, me enamoré El hijo del niño es Esa ventilla, es un patito Es un patito, es un patito Es un patito, es un patito Es un patito, es un patito ¡Eso! ¡Venga, mi chiquito! ¡Venga, mi chiquito! ¡Venga, mi chiquito, me enamoré! ¿Qué pasó? ¡Sólo le tre albo! ¡Alla! ¿Anda, sus vivos? ¡Y ya! Amor, mis bloggers Amor, mi corazón ¡Aramb este corazón! ¡Es un patito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.